Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Lo último que supimos del Gino es que hace como 5 meses batalló con asesino Lo nuevo que sabemos del Gino es que este 3 de diciembre batalla con asesino Mis amigos decían güey pero que necesidad ese puto vale verga no le des publicidad Pero no entienden que se acerca en la navidad y darle comida a esta perra es mi obra de caridad Si artísticamente me come la vanidad mientras escribo mis barras pienso que barbaridad Prefiero eso a una mentalidad de mediocridad y mostrarla bajo un falso disfraz de humildad No, no hay comparación Sam, no hay comparación Cada que escribe una canción al rap le duele el corazón La gente que te sigue no tiene nada en noción Creen que tienen la razón, te apoyan sin condición Pero cuando hablo de los clásicos no saben quiénes son Y creen tener la autoridad para hacerme una evaluación Lo siento pero se va la mierda tu opinión Cuando tu foto de perfil es la imagen de un Pokémon Yo siempre rompiendo las normas convencionales Soy creador de barras sobrenaturales Yo tengo rows gloriosos, espectaculares Y tus punchlines más famosos fueron memes populares Mi lírica es cuática, física cuántica, floto en la base Como lo hacen motos acuáticas La elaboración de mi oración solo tiene comparación Con la composición de una ecuación matemática El límite es de la lógica Las tuyas se ven muy bien pero solo son ilusiones ópticas Mis rimas son evidencia de inteligencia adelantada a su tiempo Como ruinas arqueológicas Oye, Dayer, tú dame esos dólares Y lo mato en secretos de Sócrates Hoy traigo el largo alcance, escóndanse Traigo el mayor láser, pum, pum ¿Vieron la imagen en las carteleras? Ese es un ejemplo de nuestra carrera El fingiendo en la cámara una pose rampera Yo sudando en el micrófono hasta el día en que me muera Vienes cara de poli municipal, compa Por eso usaste todo lo que dije en mi contra Cambiaste mi sponge line, le cambiaste las palabras Para hacerme quedar mal como perra despechada, pana Dime, ¿cuánto puede tener de orgullo Que le dé tanto festejo a esos versos que no son tuyos? Pero eso solo es un reflejo De que mi rima se oye bien hasta en la boca de un pendejo Pobre pendejo ¿Qué te va a dar miedo? Después de lo de la cerveza vimos que no tienes huevos Se te va a dejar la mano si me vuelves a pintar dedo No, no te viento líquido, puta Te escupo fuego porque yo Si soy un engreído, un presumido, un crecido Ahora vamos a ocupar la fórmula que tiene el chino De cambiarle las palabras para darle otro sentido Porque tú eres un mal comido, un deprimido, un consentido Un maldito resentido Pero hay algo que no le podemos negar al chino Que es la voz más femenina que en el hip hop ha existido ¿Por qué me dices vendido? Las fechas sí, esas no me alcanzan pa'l pedido La agenda de diciembre ya está toda ocupada Tú solo estás pensando en las fechas de las posadas No tienes estudio, no tienes trabajo Solo sabes rapear y rapeas pa'l carajo Escucha bien pedazo de fracaso Pa' tu carrera es un barranco, una huella de mis pasos Finish, finish, ahí viene la última rima Así que vagino, prepara tu vagina Tú estoy cantando himnos para América Latina Tú sigue cantando el himno de la América Latina Qué bueno que es Mau la puta madre No había visto esto Chiquiti pu, chiquiti que, chiquiti chingatú Chiquiti pu, chiquiti que Chiquiti pu, chiquiti que Chiquiti pu, chiquiti que Fatality puta Bro, habían visto eso? Me imagino que la mayoría la habían visto Yo no había visto para nada ese minuto Con Peter de Mau Primera vez que lo veo Qué gozadera Qué bueno que es la puta madre Uff Ahora, cuando veo batallar asesinos así En esta escrita Qué gana me da De verlo Batallar de nuevo en una Escrita, bro ¿Con quién le gustaría? Y esa creo que es el El que está ahí, lo cierto Se está tirando con todos Pero, ¿a ustedes con quién le gustaría? Con los que saben un poquito de batalla escrita Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción